Aluminio Zemequia, 40 años construyendo calidad y confianza, un producto para cada necesidad. Puertas y portones, postigones, ventanas, todo tipo de cerramientos especiales, piel de vidrio, Aluminio Zemequia, Mifre 320. Aluminio Zemequia Hola, ¿cómo les va? En la recorrida por los boxes, Jonathan Sánchez, piloto de Carrilobo. Jonathan, un gusto. Clase 1, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien, contento, hay carreras. ¿Cómo anda el Fiat? Ando bien, ayer estuvimos probando acá, andaba bien. Y hoy sale en la tan de prueba y se ve que no inflé bien la goma, se me está lavando una goma. Oh, a cambiarla. Sí, no, la pudimos solucionar. Pero el auto va bien, el motor va bien, el chasis va bien. Un poquito de tierra de suspensión, pero la pista se la ve firme. Sí, está linda la pista. Y no, no, el viento, mejor que haya viento, así la tierra no... Se limpia la... Sí, se limpia, no queda ahí molestando, como quien dice. Jonathan, hubo una modificación, no sé si la observaste en la entrada a la recta larga. Sí, es mejor, llega un poquito más rápido acá. Sí, se dobla mejor que antes, antes era muy traba y ahí rompía. Y ahora no se ha roto, está linda. Jonathan, sabemos que estás trabajando apurado, lo mejor a la gente de Carrilobo y gracias por estar ahí. Un saludo, sí, para toda la gente de Carrilobo, todos los chicos que me ayudan acá a la Peña. La prosperidad, mi familia, mi señora, mis hijos y a todo el equipo. Siempre la gente de Carrilobo acompañó, en mayoría, a los pilotos. Siempre, siempre, siempre hay apoyo del pueblo, así que muy agradecido. Gracias, Jonathan, a disfrutar y que salga todo bien a vos. A vos, Rubén, muchas gracias. Don't have to send you. In my hour of need No, you are not there And though I reached out to you Woodland ahead Through the darkest hour Grace, did not shine on me Feels so cold Very cold No one cares for me Ahora el turno para las damas Es Aiza Eujanián Dije bien, ¿cómo estás, Aiza? Todo bien, ¿usted? Pero muy bien, un gusto piloto del karting Que estuvo girando recién Aiza que es de Córdoba Pero que toda su familia está en las varas, ¿no? Tal cual, sí, así es Sobrina de quien va a ser intendente de Pocos Días Dentro de Pocos Días que va a subir Fabián Macías Fabián Macías, así es Bueno, Aiza, ¿estás corriendo con el equipo de Cristian Busto? ¿Cómo estás? ¿Cómo se sigue aprendiendo en el karting? No, el motor me lo hace Sebastián Berdoia Y el chasis Gerardo Rossi De las varitas Y ahora Cristian me está dando una mano Porque, claro, ninguno de los dos está Así que me está dando una mano Y bueno, recién anduvimos girando Y se rompe el motor Así que vamos a ver Qué onda ahora con la clasificación Con el motor que vamos a cambiar ¿Van a cambiar el motor? Sí O sea que los que corren en auto en karting Tienen que saber estas cosas, ¿no? Sí, sí Que por ahí los fierros se rompen Sí, complicado, pero bueno Es lo que hay Bueno, Aiza, ¿cómo es? O algún día hablábamos Al principio cuando habías debutado ¿Cómo era esto? ¿Te gustaban los fierros? Sí, sí, me encanta Yo en realidad quiero correr en auto Pero bueno, mi tío Fabián Me dijo que primero haga escuelito con el karting Así que acá andamos ¿Y en qué categoría de auto te gustaría? Y empezar tranqui No sé, capaz en un cordobapista Y después avanzar ¿Avanzar? ¿Cuántos años tenés, Aiza? 19 ¿Y con la escuela o la universidad, cómo estás? Bien, bien Estoy en segundo año arquitectura O sea que podés hacer karting y estudiar Sí Aiza, lo mejor Y dejale un saludo a la gente de la vara Que te aprecie Un saludo a todos En la barilla y en la vara también Gracias, Aiza Aiza, lo mejor Acundo Betaza Otro piloto de la zona ¿Cómo estás, Facu? Un gusto saludarte para Rugir de Motores Y STV2 de Las Varillas ¿Cómo estás? Un gusto, Rubén Acá andamos bien Poniendo a punto el chasis Para salir a clasificar Bueno, un circuito que se ha modificado un poco Que hay que trabajar Y por supuesto, ¿no? Ponerlo a punto antes de clasificar Y largar las series finales Sí, sí Así es Facu, también estás haciendo el provincial Mucha actividad para vos Corrí una fecha en el provincial nomás Que corrí con los 150 libres Y el intern Bueno, ¿y te gusta esto de karting? Sí, me encanta Bueno, el papá acá te ayuda, trabaja Sí, me ayuda bastante ¿Eh? Tiempo atrás representaba a Las Varillas También cuando vivía en Las Varillas Sí, sí ¿Y te va a conseguir algún auto o no? Porque karting, después hay que hacer el salto Y más adelante tenemos ganas ¿Más adelante? Sí ¿Qué te gustaría correr? ¿En Fiat? ¿En Fórmula o en los Fiat? Bueno ¿Vos representás a Carrilobo? Sí, Carrilobo Bueno ¿El karting quién te lo arma? El motor me lo arma Christian Busto Conocido del famoso Sassasa Y el chasis, el Gera Rossi De acá a las bares ¿Qué te ha trabajado? Lo mejor, a disfrutar y que salgan buenas carreras Sí, a disfrutar Ahí estaba el Facu Betasa Para STB2 ¡Electricidad y potencia! Todo en industria, hogar, seguridad industrial, servicio Electricidad y potencia Paraguay 370 âr California Varipazione Exclusiva Father wegino Cient vale Que se ha llegado De acá al default Para este lugar, es que se ha llegado En el primer día A flow Lab Recovery